¡U! ¡Li! ¡Suelta! Si el pasado, hoy no tienes nada que ver Si la noche no decides, contigo me quedaré Baby ya puedes conocer, conmigo la pases bien Si la noche no decides, contigo amaneceré En el mundo en la playa, junto a ti me quedaré Yo sé por acá, solo por alcohol, sin pesar el amor la pasamos mejor Hasta perder el control y terminar juntos en tu habitación Si quieres pide más, yo no voy a parar, yo sé que quieres con tu forma de actuar Si quieres pide más, yo no voy a parar, yo sé que quieres con tu forma de mirar Si la noche lo decide, contigo me quedaré Baby ya tú me conoces, conmigo la pasas bien Si la noche lo decide, contigo amaneceré En el borde de la playa, juguete y me quedaré Un, li, suelta Nosotros no cambiamos, simplemente evolucionamos Aja, junta R Y mi sueño con ser primero, y te manda el capitán como un tamarquero Solo déjate llevar Si tu cuerpo pide más Ya, ya, fiesta, hoy nadie nos vuelve de bien Si te pierdas el pasado, hoy no tienes nada que ver Si la noche lo decide, contigo me quedaré Baby ya tú me conoces, conmigo la pasas bien Si la noche lo decide, contigo amaneceré En el borde de la playa, junto a ti me quedaré Que se nos ponga el sol, tomando alcohol Sin pensar el amor, la pasamos mejor Hasta perder el control y terminar En tu habitación Si quieres pide más, yo no voy a parar Yo sé que quieres con mi forma de actuar Si quieres pide más, yo no voy a parar Yo sé que quieres con mi forma de mirar Si la noche lo decide, contigo me quedaré Baby ya tú me conoces, conmigo la pasas bien Si la noche lo decide, contigo amaneceré En el borde de la playa, junto a ti me quedaré Un, li, suelta Gracias por ver el video.